Detrás de cada película hay otra historia. La historia de sus autores. Cine de autor. Y es por eso que este es un amor de pueblo. ¿Qué inspira la historia de amor de pueblo? Es una pregunta muy interesante, ya que ocupábamos algo nuevo, algo fresco para el programa. Entonces yo tengo un gran amigo en este pueblo que se llama La Venta Vieja en Francisco Morazán, la carretera que va para Olancho. Y yo antes pasaba mucho tiempo ahí y siempre escuchaba que se robaban a tal cipota de tal señor. Entonces dije, ¿por qué no hacer una historia en la cual cuente eso? Algo que de nuestro país, de nuestra autoctonía, pues, es robo de una cipota. Bueno, vaya pues. Entonces comencé con el primer guión. Toda historia se desarrolla con eso. Ya estando en papel, decidimos, pues, fijar el día de la grabación, buscar a los actores y tratar de hacer el mejor producto posible, ya que había muchas limitaciones. Solo contábamos con una cámara, poco personal, un camarógrafo. Tuvimos que hacer mucho más de lo que va de un director, de un guionista, pues, lo que fue arte, continuidad, edición, que es lo mismo de postproducción, la cuestión del sonido. Muchas cosas, pues, que tuvieron que maximizarse en ese momento. Fue una historia en la cual, pues, al final de haber grabado todo, nos sentimos muy satisfechos con ello. Hay que aclarar algo. Nosotros, en Amor de Pueblo, no buscamos hacer algo completamente perfecto o que se vaya pegando a las normas de cada pueblo. Todos los pueblos en Honduras son diferentes, hablan diferente, tienen sus costumbres, tienen sus leyendas. Nosotros les quisimos dar cómo la gente era ahí en la venta vieja. Gente amigable, gente muy trabajadora, gente que les gusta mucho participar, no les daba pena. Hay mucha gente que nos ayudó durante la filmación. Venimos del Molino, Nana. Qué barbaridad, güero. No sabe cómo ha estado preguntando por ustedes. ¿Por qué, Nana? La historia es contada en pasado. Fue el desarrollo del amor o cómo se dio el amor entre María y Jacinto. Al momento de cada aparición de cada personaje, hacíamos referencia, o Jacinto hacía una referencia, porque como es una historia en pasado, pues, daba lugar a eso. Lo que era la abuela, el mejor amigo, el papá, don Teófilo, la chismosa y todos esos personajes que son representativos del carácter de una persona en cada región. Bueno, pues, si no hubiera una chismosa, no existiría aquella frase de pueblo chico, infierno grande, los padres que decidían con quién se casaban los hijos o las hijas. ¡Esto, compita! ¡Esto, compita! ¡Esto, compita, chiliano! ¡Ve cómo está, hombre! ¡Ve cómo está, hombre! ¡Ve cómo está, hombre! ¡Ve cómo está, hombre! Don Teófilo es el resultado de un trabajo de mesa que hicimos con Sammy Martínez, en el cual, pues, tenía la tarea cada actor de buscarle una historia a cada personaje. Pues, así fue como Sammy Martínez le dio vida a este señor, que es realmente un híbrido, de un hombre con machete en mano, pero que sabe hablar inglés. Entonces, era una combinación muy interesante y llena de humor, pero también de mucho, mucho carácter. Y él siempre quiso lo mejor para su hija. Esa fue una de las cosas que quisimos hacer ver, que muchos hijos, pues, quieren hacer o creen que es lo correcto, lo que respecta al amor, y los padres que tienen otra visión acerca de eso que se llama amor. ¡Ajá! ¿Qué es lo que no voy a escuchar yo? ¡Nada, nada, yo, Filo! ¡Nada, nada, nada, nada! Desde el momento en que con Norman empezamos a planificar sobre los personajes, cómo se iban a desarrollar, me imaginé yo a un típico señor de campo, posesivo, que le gusta que las cosas se hagan como él dice, que su palabra es ley. Y entonces, pues, me inspiré mucho en algún tipo de persona que conocí en mi infancia, un par de tíos, uno de ellos, así se llama, se llamaba, que en paz descanse, Teófilo. Entonces, podría decir que por ahí viene la idea de encarnar al personaje. Sí, la historia de él es muy bonita, con Don Gallo, el papá del protagonista, que es Gallito, eran muy buenos amigos, resulta que en su juventud, pues, se enamoraron de la misma mujer, que a la postre fue la esposa, terminó siendo la mujer de Don Gallo. Y cuando fallece, pues, él siente, va, siente que fueron años desperdiciados de lucha, de peleas, cuando pudieron haber sido muy buenos amigos hasta el final de sus días. Y enemigo a muerte. Don Facundio. Bueno, pues, este es un personaje ícono de Los del Cuarto, y decidí utilizarlo para esto, ya que, como les decía, esta serie, película ahora, fue criada para eso, para el programa Los del Cuarto. Entonces, agarramos varios elementos de los que podrían servirnos, y uno de ellos era este señor, Don Facundio, que es un olanchano, que tiene dinero, que le va mal, que siempre, siempre, pues, su machismo lo lleva a realizar cosas que no le traen ningún provecho. Ese es la esencia de ese personaje, que a mí me encanta muchísimo, como Elmer Valladares le da vida a ese señor. Mucho gusto, mi chula, hermosa, encantado de conocerte. Que tiene un carro, pues, tiene estatus, y así lo es Don Facundio, que tiene camionetas, que tiene hacienda, que tiene muchas cosas valiosas, digo, en plata, en dinero, en cosas materiales. Así es Don Facundio, un hombre muy frío, a la vez un poco picaresco, pero encantador. Por fin veo la mujer de mis ojos, la mujer que yo amo, la mujer que yo quiero. Bueno, mucha, y es un personaje basado en la vida real, un personaje de una persona a la cual yo admiro mucho por su labor, y también, como decimos, por su labia, porque es un hombre encantador, y de ahí dijo, bueno, nace este personaje de Don Facundio, su timbre de voz, su labia, su léxico, y muchas cosas que nacieron de una persona que yo conozco, que de verdad quiero mucho y admiro mucho. A eso es a lo que yo me refiero, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Para usted de dónde salió? Ya, lo que pasa es que yo, de vez en cuando, es que vengo yo por acá, de vez en cuando. Ay, la música que se utiliza, pues, es muy difícil contestar a la pregunta, porque mucha gente nos dice que por qué no utilizamos música hondureña, y la verdad, pues, una disculpa en ese aspecto, pero cuando yo iba a este lugar, La Venta Vieja, hace siete, ocho años, eso era lo que escuchaba, Temerarios, Vicente Fernández, Capaz de la Sierra, que eso no está en la serie, nada de eso, José Alfredo Jiménez, y mucha gente así, las rancheras, era algo tan común, Tigres del Norte, y pues, no se me ocurrió otro tipo de música, más que esa, la que había yo escuchado en ese lugar, cuando iba de visita, y yo creo que con la música tuvimos cierto atino, porque es representativa, los pueblos, eso se escucha mucho, también encuentre, por favor, que no fue creado para este formato, aunque sí funciona. Yo creo que es más fácil hacer llorar a la gente, que hacer reír a la gente, siempre ha sido un pensamiento muy propio, y creo que mucha gente lo comparte, pero hay que saber cómo hacer reír a la gente, o sea, a qué tipo de personas llegar, la historia de amor de pueblo, está realmente basada en historias que son muy típicas en nuestro país, del chico que se enamora de la mujer, que se la quiere, que se la roba, no solamente en Honduras, sino que creo que en Latinoamérica se da bastante eso, y cómo poderlo hacer con humor, sin ofender, lógicamente, a las personas que se sientan como usando el estereotipo, llegar a lo vulgar, a lo obsceno, que creo que es la forma más burda y más fácil de hacer comedia, de utilizar la ofensa o palabras soeces, hay que saberlas usar, no estoy diciendo que no se pueden usar, pero creo que hay que saberlas dónde, cuándo y cómo utilizar ese tipo de humor, y no abusar de él, para que la obra tenga un poco más, no solamente de sentido, sino que deje un mensaje, creo que cada obra debe tener un mensaje. La comedia como tal es un género, un género que viene precedido de lo que es la tragedia. Entonces, es combinar ambas cosas. En el desarrollo de una historia tiene que haber todo, tiene que haber drama, tiene que haber humor, tiene que haber seriedad, tiene que haber cierta situación que lo mueva a uno a identificarse con muchas cosas, con algunos personajes, pero lo que evita que se caiga en una, hacer en una caricatura como tal, es el hecho de saber contar bien la historia, el desarrollar los personajes, no de una manera superficial, sino que tengan varias maneras de expresar las cosas, tanto seria, enojada, triste, alegre. Esa capacidad del actor de ser espontáneo, de crear las situaciones entre varios actores, por ejemplo, a mí me gusta mucho la escena que grabamos, con Adonai, que era el padrecito, y don Facundio, que se iba a confesar. Pues esa vez don Facundio, le empieza a contar los pecados, y eso, pues, y es un chiste, es un chiste que existe, que una vez la escuché, y dije, voy a desarrollar la escena con ese chiste. Por ahí creo que algunos se enojó, respecto a lo que era la, la cuestión esta, las confesiones, que no habíamos burlado, pero entre el otro aspecto, estaba el hecho de que, era algo serio, la confesión es algo serio, pero que también, tratábamos de que se miraba, pues, no con esa seriedad, sino con algo de humor. Siempre con, con la esperanza, y la expectativa, de que, el que mire el producto, genere más, vibras positivas, que negativas. Lamentablemente, siempre va a haber negativismo, eso es, siempre. Mucha gente que, que no, no encuentra el sentido humorístico, pues, ya es de cada persona. Pero si la mayoría, se divierte con eso, pues, creo que es bastante bueno, y sano, el hecho de que nosotros, como seres humanos, también leemos ese sentido, de un humor a la vida. Aunque tengamos mil problemas, aunque, nos llamen, todos los días, por las cuestiones de las tarjetas, lo que sea, y encontrar, ese video, ese audio, ese meme, que nos haga reír, tiene mucho valor. Siempre los chismes, es una cuestión muy delicada. Marigá, ahorita que estoy viendo, están como guapos. Los personajes, fueron creados, en un trabajo de mesa. Tratamos de buscarle, una historia a cada uno, y, se tenía su cuestionario, de preguntas. Entonces, cada quien, tenía esa tarea, de crear una historia, con su personaje. de dónde venía, de dónde venía, qué le pasó, cómo dio en ese pueblo, infinidad de cosas. Algunos lo hicieron muy bien, otros se quedaron un poquito cortos. Pero en el desarrollo de la historia, pues, se fue también desarrollando el personaje. Una de las historias que tratamos de abordar, fue la de Tapita, ya que, él era millonario, era un hombre rico, pero el amor, la traición de una mujer, lo llevó a ese estado, y a refugiarse en el alcohol. Y eso surgió de un trabajo de mesa. No tratamos de venir, decir, ah, que él salió en tal novela, y traerlo para acá, y bueno, y así va a ser esto. No. Lo hicimos, de acuerdo a, a cómo deben ser las cosas, a un trabajo, y, ahí están los resultados. Tapita. Está cansado, hombre. Baje ya, que le tengo una chambita, hombre. No, no está cansado, hombre. Mira lo que le tengo, ve. Ah, pero ahí le voy, ahí le voy. La chambrosa, Josefa. ¿No podía faltar? Para nada. Ok. Siempre los chismes, es una cuestión muy delicada. Destruyen. Sea verdad, sea mentira, el chisme nunca llega, pues, con una veracidad total. Siempre se distorsiona algo en el camino, le aumentan, va destruyendo, muchas veces son con malintenciones, y en este caso, pues, este era el vicio de esta muchacha. andar metiendo cizaña en lo que había visto y aumentarle y ver el mundo arder, era su pasión. No, contame. Yo le tengo algo que contar. ¿Qué? Contar, ¿cómo decirle, doña Tencha? Bueno, la grabación de Amor de Pueblo fue, en un inicio, fue algo tedioso, porque el tomar el acento de alguien de Pueblo es un poco más difícil que alguien de la capital. Entonces, era mi primer papel para hablar como alguien de un pueblo. Entonces, teníamos que estar practicando y todo eso, nos mandaban los guiones, pero al final, resultó todo bien y fue muy divertida. ¡Ay, tapita mis patas! ¡Ay, muchacho! ¡Date quieto! Mucha gente me dijo que el personaje de la chambrosa que se llamaba Josefa, me quedaba, decían que me quedaba muy bien, porque ella se encargaba de llevar y de traer y todo eso, y quizás por mi carisma y un poco que yo soy un poco bien hiperactiva y todas esas cosas, entonces me quedaba muy bien, porque ella tenía que ser alguien alegre, pero a la vez problemática, porque no tenía que echarse de ver que Josefa la chambrosa era una persona chismosa, entonces tenía que ser un poco disimulado. ¿Josefa, qué problema causaste? No era venido a contarle nada a Josefa. Yo no creo el problema, yo le dije que causé el problema. Más que todo, quien me hizo reír más fue el gallito, él siempre con sus ocurrencias, atrás de la maridita y todas esas cosas, y claro, mi mismo personaje, pues la Josefa, porque siempre tenía que andar ahí chambreando, buscando qué hacer para quedar mal, para dejar en mal, perdón, al gallito y a maridita. Pero yo vengo de la casa de Don Teófilo, vengo de contarle que la madre... ¿Venís a comer? No, vengo de contarle. Don Gallo, Don Gallo es un personaje fuerte que traté de educar que traté de educar a su hijo y aún así siempre está con él, aunque no esté de acuerdo. Y yo creo que los padres siempre tratan de dar lo mejor para sus hijos, aunque no siempre lo sepan expresar. Y en este caso, pues, Don Gallo, pues, trata, trata de guiar a su hijo, a que no se meta con ella. Pero, la terquedad y el amor y una persona convencida de que sí o sí hace que que Don Gallo, pues, termine cediendo y termine apoyando a su hijo. A donde el corazón, man, el pie camino. Va que ahora me entiende, Batata. Creo que Don Gallo no es machista. Don Gallo es que tiene un temperamento muy fuerte. Como hombre es pueblo luchador. Pero no creo que sea machista. Él es un hombre que hace de todo. Los trabajos de la mujer y los trabajos del hombre en su casa. Barre, trapea, cuida a su hijo. Mijo, 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 levántese. Que ya es hora de comenzar la jornada, mijo. De improvisación, iba a 50 y 50. Siempre está el toque espontáneo. Lógicamente, Norman siempre nos da un guión muy bueno, por cierto, pero aparte nos daba la libertad para que nosotros hiciéramos lo que pudiéramos ahí para aportarle algo más. Las escenas de regaño que le daba a mi cipote me gustaban bastante porque era como más natural para mí regañar a alguien así. Es que el que nace para maceta ni del corredor pasa, hijo. Gallito, pues, el protagonista de la historia. con él, pues, se va todo, es el que cuenta la historia, el que tiene sus arrebatos, el que no renuncia a pesar de que mira todo complicado, que se le viene el mundo encima y aún así decide seguir luchando. y una persona con un paso de fe increíble. ¡Qué chulada! ¡Ay, mamacita! ¡Por Dios, que vendo las vacas por esa vaca! Fue algo bien cómico porque tenía cierto contacto con el productor de la serie y él me había dicho de sus planes de hacer una serie que sería una comedia romántica y yo le dije contas con mi apoyo y me dijo bueno, mándame algo y se lo mandé por un video corto por Whatsapp y me dijo vos sos, no hay otro. ¡Se vaya! Ahí está mi tata, pero averigüe. ¡Yo le averigüe! ¡Yo le averigüe! ¡Me la voy de verdad! Sí, la verdad es que tuvimos un grupo fantástico, era pasarla bien desde el momento de partir del canal hacia la locación, comer, nos volvemos una familia. Fue súper divertido. Había gente a favor, gente en contra, la manera de hablar, que no hablan así. Cabe decir algo, yo creo que es importante que se sepa de que ninguno de nosotros que desarrollamos Amor de Pueblo somos de pueblo. Entonces, encontrar ese punto de identificación con la gente oriunda, ¿verdad?, de un lugar fue algo complicado. por eso, como les decía, había gente a favor, gente en contra, la manera de hablar, que no hablan así, pero bueno, es complicadísimo tratar de encontrar los puntos cuando hay que hacer un trabajo para que se mire de la mejor manera. mi recomendación es agarre un buen pan, llénelo de jamón, agarre sus palomitas o su semita con café, su semita con café, su pan con café, siéntese, acomódese, no se olvide los problemas y relájese para ver una historia que de verdad es muy bonita, es muy catracha, es muy hondureña y que pues un día de esto soñamos con hacerla mucho más grande, hacerla mucho más grande para que les guste más y llegue a más hogares en Honduras y fuera del país. En la creación de todos estos personajes hay mucho esfuerzo, hay mucha dedicación, hay mucha espontaneidad, hay risa, hay llanto, hay enojo, alegrías, apoyo, que es una historia que en la cual combina tantas cosas, tantas, tantas cosas, que al final pues viene siendo eso, el robo de una cipota en un pueblo, ¿cómo llamarlo? Amor de pueblo. Amor de esa historia Amor de Julia